Pasamos ahora al pronóstico extendido, hablamos del día jueves, jornada que comienza con este ingreso de aire frío y probables lluvias y tormentas que se mantienen en la primera parte del día. Luego condiciones de tiempo mejorando, mínima de 10, máxima de 18 grados, ventoso durante la primera parte de la jornada. No hay que descartar que algunas ráfagas de viento lleguen hasta los 50 kilómetros por hora. Viernes es que se va a presentar con buen tiempo, con cielo entredespejado, ligeramente nublado, frío ya en la mañana, las temperaturas son más acordas a lo que es la época del año. La mínima del día se ubicará en los 4 grados y una máxima de 18, vientos leves a moderados del sector sudoeste que rotarán hacia el sector norte. Sábado mantendremos buenas condiciones de tiempo, aquí un poquito más de nubosidad, cielo entre algo parcialmente nublado, leve ascenso de temperatura pero manteniendo ambiente. Frío en la mañana con una mínima de 5 grados y templado hacia la tarde, la máxima de la jornada llegaría a los 19 grados, vientos que van a estar soplando leves a moderados del sector norte. Para cerrar el fin de semana te cuento que el domingo va a continuar con buen tiempo, con poca nubosidad y valores similares a lo que vemos durante el día sábado. ¡Gracias! ¡Gracias!